El circuito, mirad, esto sí que es mountain bike, un circuito impresionante, unas pendientes muy, muy bestias, así que vamos a probarlo a ver qué tal, porque esto sube muchísimo, y yo os explico. Pues nada, que nos encontramos en un sitio que hay bastante barro, bastante nada, poquito, solo un pantano entero, es que está muy heavy, pero el circuito, muy bonito. ¿Qué pasa, dicho? ¡Comeros! ¿Qué pasa aquí? Vaya charco, chaval, está enfangado, está enfangado, tío. Digo, no será muy profundo, ¿no? Esperad, me he caído ahí dentro. Es que los maricas ponen aquí, ¿sabes? ¡Marica! ¡Gracias! Están aquí probando el circuito de la Crono, unos paisajes muy bonitos, con dos compañeros de equipo aquí, que me están reventando, tío. Esta tarde no voy a andar. Mirad qué máquina, mirad qué planta, joder, qué planta. Y bueno, va, vamos a seguir probando la máquina. Y bueno, va, vamos a seguir probando la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!